Jordi fue estafado, así es amigos, o sea, aunque no lo crean Jordi Wilde fue estafado y esto fue lo que nos mencionó en su último The Wild Project de cómo inclusive va a tomar medidas legales en contra de esta persona porque lo que le hizo fue bastante desagradable y no era de amigos, ya que la persona con la cual había confiado el propio Jordi Wilde cuando terminó estafando era un amigo que tenía de antes de ser famoso, pero sin embargo esto es algo que lamentablemente ocurre y no dejará de ocurrir, las personas siempre van a querer algo de ti, van a haber personas que no te van a querer por lo que eres, sino por lo que tienes. Y eso es bastante, bastante desagradable amigos, pero bueno, esto fue lo que dijo el propio Jordi. Me han dicho una muy gorda, no la puedo contar, un día la contaré si puedo porque están temas legales de un amigo íntimo mío, pero como hermano de aprovecharse de mí no me la es muy bestia, lo que pasa es que como está en un tema legal no puedo decir mucho, los acabe o lo contaré porque es muy triste, pero mucho y muy fuerte. Una persona que supuestamente te quería mucho, se apoyaba en ti, que por el dinero, nada más que el dinero, te traicione como una rata, pero una traición impresionante. ¿Pero era amigo tuyo antes de que tú ya lo petases en internet? Mucho antes, que eso jode más, porque es alguien que yo pondría la mano en el fuego. O sea, hubiera puesto la mano en el fuego y por eso también pasó lo que pasó. Pero luego está este tipo que fue una experiencia muy fuerte, la verdad es que es quizás la traición más grande que tenía en mi vida. Como me pasó hace años, por suerte no me pasa ahora que aún facturo mucho más, me ha enseñado y me ha convertido en alguien mucho más precavido. En este momento me hundió, pensé, ¿cómo he sido tan gilipollas, tan tonto, tan imbécil? ¿Cómo no lo he visto? Era evidente. Bueno, pues tú tienes un amigo, crees que el amigo nunca te va a caer. Por culpa de esto me he arruinado dos veces. O sea, yo dos veces de tener, pasé a tener cero. ¿Pero la misma persona? Sí, una fue por él, bueno, por él y otro, y otra fue por... Porque me causaron unas consecuencias tan malas que para arreglar cosas me quedé otra vez hace. Otra vez, tío, vaya muy fuerte. Sí, sí. Y lo que me dolió es, ¿cómo es posible que el dinero no transforme? ¿Por qué no transformo? Me enseñó su verdadera cara.